¿Sabes cuál es la criatura considerada más larga del planeta? ¿Has visto un pájaro de 3 metros de envergadura? ¿O una pitón que mide 7 metros? Definitivamente tienes que ver esto. En este episodio conocerás los animales más largos del mundo. Medusa. Este es el nombre de una de las pitones reticuladas más largas del mundo, de la que hablaremos ahora. Según datos obtenidos en 2012, la serpiente medía más de 7 metros y pesaba más de 130 kilogramos. El gigante estaba en manos de unos cuidadosos propietarios que vivían en Kansas City. A juzgar por sus comentarios, mantener a Medusa era bastante caro. Después de todo, la pitón reticulada era muy grande. Su escurridiza amiga comía hasta 14 kilos de comida al día, la mayor parte de la cual consistía en roedores y conejos vivos. ¿Es una serpiente así peligrosa para los humanos? Desde luego que sí. A pesar de vivir en condiciones domésticas y de interactuar aparentemente de forma constante con la gente, es una criatura peligrosa y depredadora que puede perder los estribos y atacar a una persona en cualquier momento. Lo principal que hay que recordar al interactuar con ella es que las serpientes, al igual que las demás criaturas, sienten el miedo. Si comprenden que su objetivo tiene miedo, es probable que lo ataquen, ya que es poco probable que un objetivo con las manos temblorosas oponga resistencia. Por cierto, más atento seguro que se han dado cuenta de que Medusa es una pitón reticulada. Teniendo en cuenta este hecho, las dimensiones de este plosmarquista no parecen tan sorprendentes. Todas sus parientes crecen mucho. Quizá no tanto, pero aún así. Suelen medir entre 5 y 6 metros y pesar hasta 75 kilogramos. Y viven en selvas tropicales, bosques ralos, laderas de montañas y suelen cazar al amparo de la noche. Esta serpiente no es venenosa, pero teniendo en cuenta que es la más larga de toda la fauna mundial, la caza no suele plantear las dificultades. Las principales presas de la pitón reticulada son diversos vertebrados como monos, pequeños ungulados, roedores y reptiles. Sin embargo, a menudo atacan animales domésticos. Se conoce un caso en el que enormes pitones reticuladas se comieron cerdos de más de 60 kilos. Al fin y al cabo, en la batalla que entablan estas serpientes tienen pocos iguales. Omar No, nuestro siguiente invitado vuelve a tener un aspecto diferente al que debería si juzgamos por el nombre. Esta vez Omar es un gato Maine Coon. Es grande, pero no da miedo. No hay más que ver a estos guaperas. Sin duda es enorme y puede parecer malvado a algunos por ello, pero en realidad Omar es la mascota más amable que puedas imaginar. Este magnífico gato de Australia medía más de 120 centímetros en el momento de la medición. Además, entonces, solo tenía 3 años y lo único que le interesaba era por dónde pescar y qué comer. ¿Te gustaría tener una mascota así que se pare sobre sus patas traseras y te llega a la cintura? Escribe en los comentarios. Mientras escribe, le contaré algo más sobre la raza en sí. Se considera que el Maine Coon es originario de Norteamérica. Este gato se dio a conocer en el siglo XIX. En aquella época, los gatos gigantes se utilizaban activamente en las granjas, ahuyentaban ratas, ratones y en general protegían los cultivos de cualquier huésped no invitado. Al mismo tiempo, nadie sabe exactamente cómo se originaron gatos tan grandes. Una versión popular dice que gatos similares fueron traídos al continente desde Asia o Europa. Y luego, mediante la selección natural y con la ayuda del gato del bosque noruego, aparecieron los Maine Coon. Sea como fuera, los gatos de esta raza son auténticos gigantes comparados con los clásicos peludos domésticos. Los machos pueden pesar más de 8 kilos, con una altura a la cruz de hasta 41 centímetros. A pesar de todo, el carácter de estos gatos es sencillamente encantador. Este animal posee un afecto sin límites y una aguda inteligencia que sería injusto calificar de bestia. Es un amigo y un camarada para los humanos, que entiende perfectamente sus dimensiones si, por ejemplo, no salta sobre su dueño desde una carrera como hacen muchas otras razas de gatos. Además, los Maine Coon no exigen afecto. Asumen que si una persona no les presta atención, significa que está ocupada. Y en cuanto se libere, los juegos se reanudarán de inmediato. Ahora les sugiero que se alejen de las criaturas habituales que todos conocemos y observen algo muy diferente. Esta extraña sustancia que se ve ahora es la criatura más larga del planeta. Mientras que la vellena azul le alcanza los 33 metros, el Linnaeus longuissimus puede llegar a medir 55 e incluso 60 metros. ¿Pero quién es y por qué es tan grande? Se trata de un representante de los gusanos Sinta, Nemertea, que se encuentra sobre todo en las frías aguas europeas. Sus sinuosas espirales, atadas en muchos nudos, se esconden bajo las piedras de la costa y en la arena fangosa. A menudo se encuentra en grietas de rocas o en pozas de marea. A pesar de su tamaño a veces impresionante, el gusano en sí es bastante inofensivo. Los únicos que deben desconfiar de él son los cangrejos, moluscos y otros gusanos. Tiene planes especiales para digerirlos. Por cierto, ¿sabes cómo caza esta criatura? Utiliza una proboscide y retráctil con extensiones pegajosas en el extremo. Cabe destacar que a pesar de sus grandes dimensiones y su prometedor estilo de caza, Linnaeus longuissimus se convierte a menudo en su propia presa. Sin embargo, nunca se rinde sin luchar. Para protegerse nuestro huésped, utiliza una espesa mucosidad que cubre todo su cuerpo. Además, el secreto no está solo en la textura. El moco contiene una fuerte neurotoxina que provoca parálisis en otros invertebrados. Al mismo tiempo, según los estudios, la toxina afecta mucho menos a los mamíferos y no afecta en absoluto a los humanos. El calcetín morado. El siguiente es otro gusano, pero este es bastante diferente de nuestro invitado anterior. Se trata de un depredador marino que vive a una profundidad de hasta 40 metros. La longitud de un adulto puede ser de 2 a 3 metros. El gusano púrpura australiano prefiere cazar cualquier pez pequeño que nade cerca. En cuanto detecta una presa potencial, corre como un rayo, la agarra y la arrastra. Curiosamente, si la presa es demasiado pequeña por alguna razón y nuestro gusano se ve obligado a morir de hambre, puede sobrevivir hasta un año entero. Aún se desconoce cómo lo consigue, pero es sencillamente asombroso. Como ya he dicho, el gusano púrpura australiano caza presas pasajeras, se esconde bajo la arena. Quizá te hagas una pregunta lógica, pero ¿cómo sabe cuándo emerger y atacar? Te lo diré. Utiliza apéndices en la cabeza que perciben las vibraciones del agua y su alrededor y detectan los movimientos de posibles víctimas. Así pues, nuestro gusano ha agarrado a la presa, pero de repente resulta que el objetivo es demasiado grande. ¿Qué hacer en este caso? No te preocupes, la madre naturaleza también se ha ocupado de este escenario. No solo todas las mandíbulas de nuestro huésped están saturadas de veneno paralizante, sino que resulta que todo su cuerpo es tóxico. Por esta razón, la criatura no necesita matar al enemigo en el acto, puede esperar un poco y el veneno hará todo el trabajo por ella. Es increíble como una criatura que antes era diminuta y completamente inofensiva y que además es un gusano, se convierte en un auténtico asesino a sangre fría que no se detendrá ante nada. Rey de los arenques Dígame, soy el único que piensa que cuando una criatura tiene un nombre con la palabra rey, no puede ser pequeña y débil. Y no, al rey de los arenques no es una excepción. He aquí el más largo de los peces óseos vivientes, el mayor espécimen del rey arenque alcanzó los 11 metros de longitud. El peso máximo registrado fue de 272 kilogramos. Para que se haga una idea, los ejemplares medios de ese pez son de 3 a 35 veces más pequeños. Nadie sabe cómo la criatura creció hasta alcanzar tales dimensiones, pero para ser justos, a poca gente le importa. Creo que un gigante con un enorme prometedor debería ser esperado. Por cierto, te lo le diré para el futuro por si te encuentras con un semejante ejemplar récord. Es fácil distinguir al rey de los arenques de los demás. Basta con prestar atención a la forma en que se mueve el pez. Nuestro invitado tiene un estilo peculiar. El rey de los arenques nada verticalmente con la cabeza orgullosamente levantada. A un observador puede parecerle una extraña cinta larga que desciende a las profundidades o sube a las superficies. Puede nadar horizontalmente, pero rara vez lo hace. Una gran aleta le sirve de majestuosa corona. Es fácil adivinar que desarrollará a una gran velocidad con ese método de movimiento que es imposible. Por eso, si el pez necesita acelerar con urgencia, empieza a retorzar todo el cuerpo como una serpiente. Hoy ya hemos observado una criatura que puede ser más larga que una ballena azul. Pero los gusanos no son las únicas criaturas de la naturaleza, capaces de alcanzar tales longitudes. La medusa melena de león, por ejemplo, también puede alcanzar tamaños impresionantes. Esta medusa está considerada la mayor de su especie en todos los océanos del mundo. Normalmente, la medusa melena de león no crece más de 60 centímetros de longitud, pero nuestra invitada puede tener una campana de 2,5 metros y tentáculos que alcanzan los 36,5 metros. Su nombre, Ártico, se le dio en honor a su hábitat. Nada en las aguas del Océano Ártico y en los mares septentrionales de los océanos Atlántico y Pacífico, y es casi imposible encontrarlo al sur de estas regiones. Cuanto más se aleja del Ártico, más pequeño se hace. La mayor parte del tiempo, las medusas melena de león flotan en la capa superficial del agua, contrayendo periódicamente su campana y dando abrazadas con sus lóbulos marginales. Conviene recordar que estas medusas no son en absoluto criaturas inofensivas. Son verdaderos depredadores, de lo contrario, no habría razón para que sus largos tentáculos fueran así. Estos tentáculos están densamente repletos de células urticantes. Cuando se disparan contra el cuerpo de una víctima, inyectan un potente veneno que mata a los animales pequeños y causa daños importantes a los más grandes. Normalmente, las presas de la melena de león o medusa ártica consisten en organismos planktónicos, pero a veces también se alimentan de otras medusas. Álbatros nival Recuerda el nombre de esta ave porque se considera que tiene una de las mayores envergaduras. Puede superar los 3 metros. Además, el albatros errante es una de las aves voladoras más grandes, con una longitud corporal de hasta 120 centímetros y un peso de hasta 11 kilogramos. Como es típico en otras grandes criaturas, el albatros errante no gasta energía inútilmente. En lugar de batir las alas en el aire, prefiere maniobrar entre los vientos y las corrientes cálidas con las alas desplegadas. Los grandes planeadores aceleran hasta 100 kilómetros por hora, sin un solo aleteo. De este modo, pueden recorrer largas distancias sin gastar mucha energía. Además de sus enormes alas y su considerable tamaño total, estas aves son capaces de tales proezas gracias a su adecuada alimentación. Tienen una dieta rica en proteínas que consiste en pescado, calamares y crustáceos. En cuanto localiza una fuente de proteínas, el albatros acelera y se zambulle tras ella a una profundidad de hasta 12 metros. Avestruz norteafricana Creo que este pájaro no necesita presentación. Desde pequeños, nos enseñan que el avestruz es la mayor de las aves modernas. De hecho, miden hasta 3 metros y pesan más de 150 kilos. Con una constitución bastante densa y un cuello largo, navegan por su entorno de forma excelente y pueden valerse por sí mismos. A pesar de ser aves no voladoras, con músculos torácicos poco desarrollados, no tienen problemas de supervivencia debido a su altura y a su aguda vista. Suelen ser los primeros en detectar en peligro potencial y siempre están listos para correr, alcanzando velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. La longitud de una sancha puede ser de 4 metros. Además, si es necesario, el avestruz africano puede cambiar la dirección de su carrera sin perder velocidad. Otras criaturas no pueden hacer esto, por lo que no pueden seguir el ritmo de nuestro invitado. Además, el avestruz no siempre huye. Como ya he dicho, los avestruces pueden defenderse por sí mismos y cuentan con la ayuda de una garra grande y afilada en cada pata. Con esta arma, el ave puede infligir heridas graves o incluso noquear a un atacante audaz. Tiburón ballena Sí, como comprenderás, estamos hablando de una criatura submarina, concretamente de un tiburón. Si preguntamos a un transeúnte cualquiera por la calle cuál es el tiburón más grande, creo que la mayoría nombrará al tiburón blanco. En primer lugar, es muy conocido y en segundo lugar, todo el mundo sabe que es muy grande. Sí, el gran tiburón blanco es bastante grande, pero no se puede comparar con el tiburón ballena. Nuestro invitado es la mayor de todas las especies de tiburones existentes y el mayor de los peces modernos. Su tamaño máximo alcanza los 12,5 metros, aunque algunos dicen que puede crecer hasta 18 o incluso 20 metros. Y no a pesar de tan aterradoras dimensiones, no se han vuelto loco ni se come a todo el mundo indiscriminadamente. El tiburón ballena se alimenta principalmente de plantón, filtrándolo del agua mediante un aparato especial formado por arcos branquiales. Además, el tiburón ballena no tiene prisa, a pesar de estar siempre hambriento. Nuestro invitado nada a una velocidad que no suele superar los 5 kilómetros por hora. Ninguno de los demás habitantes marinos quiere atacarlo y el propio tiburón no tiene prisa por mostrarse agresivo. Con los humanos, por cierto, esta criatura también es completamente leal. Aunque me daría miedo conocer a este tiburón en persona, se mire por donde se mire tiene una boca aterradoramente enorme con miles de dientes. Y saber que se alimenta de plantón no me hace sentir mejor. Un espeluznante pez con una armadura increíblemente fuerte y una forma inusual de moverse. Y una asombrosa medusa que crea un efecto hipnótico. A continuación, te mostraré estas y otras interesantes y desconocidas criaturas filmadas por buceadores en las profundidades del mar. Bob Esponja y Patricio. Y ya que hablo de personajes de la conocida serie animada de televisión, echemos un vistazo a los dos protagonistas que fueron descubiertos en el fondo junto con la señora Puff. Un dron de aguas profundas filmó una esponja real tumbada junto a una estrella de mar. Según los buceadores, nadie los colocó en esta posición a propósito. Todo estaba en su lugar antes de que llegaran los humanos. Si eso es cierto, entonces, es algún tipo de loca coincidencia. ¿Qué puedo decirte? Esperemos a que Ariel sea captada por las cámaras y Nemo será encontrado después de ella. Trampa mortal Vale, eso son atrapamoscas, una común que todos conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, o al menos la que hemos visto en algún lugar en el pasado. Se trata de una anémona de mar, un polipo de poral de aguas profundas que se fijó en el estilo de caza del atrapamoscas en la televisión submarina y decidió copiarlo con el mayor descaro posible. Escondida por la vergüenza o simplemente queriendo pasar desapercibida, la anémona de mar se sumergió a varios miles de metros de profundidad y se instaló allí con éxito. Está ahí de pie, sin agitarse, esperando a que pasen nadando algunos crustáceos o moluscos. En cuanto estén a su alcance, se los come y neutraliza la presa con células filamentosas, dirigiendo después todas las cositas en el intestino. Por cierto, la anémona de mar no tiene otros órganos, así que gracias a ese mismo intestino se aferra al fondo marino. Sin embargo, la anémona de mar no permanece quieta toda su vida. Se sabe que desde que nacen, estas criaturas llevan un estilo de vida más activo y viajan a menudo. Sí, no caminan muy rápido, pero lo principal es que caminan y cuando llegan a una edad avanzada, se sientan en un lugar más cómodo con la conciencia tranquila y se quedan allí para siempre. Pero el pelirrojo de mar acorazado en cambio no va a dejar de hacerlo aunque pasen los años. Estoy de acuerdo, su nombre no es el más intimidante, pero su aspecto y la forma en que camina por el fondo como una araña, moviendo sus excresencias, no puede sino inspirar miedo. Esta criatura vive a profundidades de hasta 800 metros y se distingue del resto por los siguientes signos. Una gran cabeza cubierta de excresencias y espinas, un largo cuerpo de serpiente protegido por un pesado caprazón y afición al canto. En la impenetrable oscuridad donde suelen vivir, los pequeños Cthulhu siempre están murmurando, aullando o silbando. También te hablé de su armadura. No es la armadura más sencilla. Se compone de una armadura ósea que protege el cuerpo de la bestia de los depredadores. Y hay mucho que proteger, créeme. Resulta que estos terribles monstruos no solo son cazados por brujas y exorcistas, sino también por gente corriente que quiere comer su deliciosa carne. Y si no le guardan ningún peligro, el pelrojo de mar puede pensar en su propio almuerzo. En su búsqueda, por cierto, la criatura cuenta con la ayuda de estas antenas, salpicadas de sensibles con los insectos. Con su ayuda puede encontrar fácilmente deliciosos cangrejos, gambas o pececillos. ¿Está vivo? La siguiente historia está relacionada con la pesca en Alaska. La gente ha viajado allí a menudo, pero por lo general no encontraron nada extraño o sobrenatural. Pero no esta vez. Inesperadamente para todos ellos, se toparon con este monstruo, que parecía un coral viviente con finos tentáculos. Por alguna razón me recordó a los monstruos de piratas del Caribe. Vale, no da tanto miedo, pensaron los pescadores, pero cuando dieron la vuelta a la criatura por interés, el miedo reapareció y les atravesó. Bajo el monstruo, la gente encontró unas extrañas venas, como en las larvas del alien, que en las películas se asferraban fuertemente a la cara de la víctima. ¿Qué clase de milagro de la naturaleza es este? ¿Alguien me lo explica? Porque los autores del video, al igual que los científicos que examinaron los datos, no pudieron hacer ningún comentario al respecto. Criatura brillante Y hay aquí otro monstruo submarino cuya mera visión hiela la sangre. Lo único bueno es que esta vez este horror de las profundidades es conocido por la ciencia, es decir, a nadie se le escapa que estamos ante un pez, aunque poco común. La criatura es capaz de producir bioluminiscencia, es decir, de brillar para atraer a sus presas. Las criaturas más pequeñas ven a la luz en la impenetrable oscuridad de las profundidades y nadan hacia ella, esperando encontrar allí alivio al hambre. De hecho, lo encuentran, pero no de la forma que probablemente desean. Es poco probable que estos dientes gigantescos y afilados dejen libre a nadie. ¿Querías un encuentro alienígena, verdad? Pues aquí está. ¿Qué son los alienígenas para nosotros? Son seres diferentes a todos los que hemos conocido antes, organismos de otro planeta. Me parece que los organismos del fondo marino encajarían en esta definición mejor que cualquier otra. En 2009, un grupo de científicos emprendió un largo viaje, durante el cual tuvieron que estudiar un montón de islas nuevas, así como puntos del fondo del océano. Tuvieron que tomar muestras, poner en marcha los mecanismos adecuados y en general llenar su arsenal con una gran variedad de criaturas. Lo hicieron también que el posterior estudio genético de los materiales les llevó otra docena de años. Sin embargo, este trabajo fue especialmente valioso porque les ayudó a hacer varias afirmaciones críticas a la vez. En primer lugar, en el fondo mismo del océano mundial, donde reina la oscuridad, las bajas temperaturas y una presión infernal que aplasta incluso a los batizcafos. La vida es tres veces más diversa que en los niveles superiores. En segundo lugar, dos tercios de esa diversidad están constituidos por especies desconocidas para la ciencia. Hasta ahora, la biología conocía 11.000 especies de plantón y ahora resulta que hay al menos diez veces más. Y en tercer lugar, los científicos modernos no solo no han visto esas especies, sino que ni siquiera saben a qué género o familia podrían atribuirse. Tan incomprensibles y poco estudiadas son para ellos. ¿No son extraterrestres? Para encontrarlas, ni siquiera hay que volar a ninguna parte. Basta con sumergirse en el fondo del océano. Monstruo de las profundidades Tiburón gatuno piruleta Algunos podrían pensar que se trata de un animal muy peligroso, como si fuera un depredador enorme y a la vez demencialmente peligroso dispuesto a devorar a cualquiera que se cruce en su camino. Y entonces, uno mira fotos reales de este monstruo y da cuenta de que no hay nada que temer. Sí, es un adulto hecho y derecho, no un tiburón recién nacido. Solo mide unos 20 centímetros y vive en las profundidades del Golfo de California, donde hay poco oxígeno. Hay fumarolas hidrotermales en el fondo y escupen hierro, zinc, níquel, llenan el agua de sulfuro de hidrógeno. En resumen, un pez normal moriría a los pocos segundos de estar en este lugar. Pero el tiburón gata consigue no solo sobrevivir, sino también reproducirse con éxito en condiciones tan difíciles. Diablos marinos, organismos unicelulares gigantes y gusanos diabólicos. Sigue atento, será interesante a medida que profundicemos aún más. Los tiburones son del tipo de pez que toda persona cuerda querría evitar ver. Puedes llamarme raro, pero por alguna razón no me importaría ver algún día un pez como el tiburón duende. El hecho es que es una de las especies más antiguas de todos los tiburones, lo que se confirma por sus fósiles siguientes encontrados que tienen decenas de millones de años. Además, este pez llama la atención por su absurda apariencia. Los adultos de casi 4 metros de largo tienen una piel translúcida de color rosado con vasos translúcidos. Además, tienen una inusual protuberancia en la nariz que les sirve para buscar comida en las profundidades del mar. En general, el nombre de la especie habla por sí solo. El tiburón duende, cuando lo oigo, me imagino una especie de pez feo e intolerante a la luz. Que, de hecho, lo es. Se puede encontrar un tiburón por término medio, a una profundidad de 300 metros, pero algunas criaturas especialmente tímidas son libres de vivir a más de un kilómetro de profundidad. Ahora les mostraré otra especie de tiburón. Que ya no es como ellos. Es comprensible porque el tiburón con púas es un verdadero tesoro para los exploradores. Esta peligrosa criatura no ha cambiado en absoluto durante sus miles de años de existencia. Por ejemplo, su columna vertebral no está dividida en vértebras. La palabra púas o frillet en inglés en el nombre surgió debido a las branquias que se cruzan en la garganta y forman algo parecido a una flor. La longitud media de estos peces es de 1,5 metros, pero el tiburón con branquias puede crecer hasta 2 metros. No tienen problemas con las presas debido a la boca situada en la parte delantera. A propósito de ella, la boca del tiburón de hocico largo tiene unos 300 dientes situados en una posición inusual para otros tiburones. Primero vienen los dientes pequeños y luego los largos. Externamente, estas criaturas podrían atribuirse más bien a anguilas o serpientes que a tiburones. Este monstruo prehistórico vive en las aguas del océano Atlántico a más de 300 metros de profundidad. Nadie ha podido capturar un tiburón de este tipo en los últimos tiempos, por lo que su existencia es cuestionable. Por otro lado, por sus capacidades físicas, el tiburón simplemente no tiene iguales en el mundo submarino, por lo que nada debería presagiar su género y especie. Por cierto, ¿sabes cómo atacan a estos tiburones? Se encogen y salen literalmente disparados hacia su presa, tragándosela entera si es posible. Estas criaturas pueden tragarse presas de la mitad de la longitud de su cuerpo. Diente de colmillo común Creo que es obvio para todos nosotros por el nombre de esta criatura cuál es su principal ventaja. Es, por supuesto, sus dientes. Y están tan bien desarrollados que el colmillo común puede desgarrar a un enemigo un tercio más grande que él. Por supuesto, tiene que arreglárselas para no poder derrotar al enemigo cuando tiene fundas especiales en su mandíbula para las puntas de sus dientes. Porque no caben en su boca cuando su mandíbula está cerrada. Suena súper aterrador increíble al mismo tiempo. ¿No te parece? Pero ahora tengo que contarte un pequeño secreto. El diente de colmillo común es en realidad un pez pequeño. Normalmente, la longitud de estos peces es de unos 20 centímetros. Sin embargo, esto no les impide sumergirse hasta una profundidad de más de mil metros donde se sienten muy bien y asustan a los peces tan asustados por las circunstancias. No es gratuito que esos peces lleguen a tanta profundidad, ¿verdad? Como puedes ver, las profundidades del mundo submarino son realmente sorprendentes con sus habitantes. No en vano se dice, cuanto más profundo es el mar, más feos son sus habitantes. Pero esto no se aplica a todas las criaturas. Aquí está, por ejemplo, Grimp o... Teutis. Sí, el nombre es difícil de pronunciar. Afortunadamente, al menos en su aspecto, este pequeñín levanta el ánimo. Por cierto, debido a sus graciosas orejas, muchos comparan a la criatura con el elefante Dumbo. Bueno, el de la película de animación de Disney, en cuanto al hábitat de esta belleza, suele comenzar a 400 metros bajo el agua. Esto puede llegar hasta unos 2, 3 o incluso más de 6.000 metros. Al mismo tiempo, su tamaño es de solo 20 centímetros de longitud, más o menos. Por supuesto, hay sobrecrecidos que miden 180 centímetros, pero es más bien una excepción. La forma del cuerpo de Dumbo bajo el agua se asemeja a una campana. Y como es que el latinoso, Crimpoteutis puede soportar fácilmente la enorme presión inherente a tales profundidades. Otro atributo de este animal son sus grandes ojos. Sí, no tendría fin en tierra, pero en su hábitat, sus ojos son prácticamente inútiles. En el abismo marino, hay una oscuridad impenetrable. El pulpo utiliza sus tentáculos y sus antenas especiales súper sensibles para determinar por dónde nadar y no toparse con un obstáculo. Pescador europeo Parece el apodo de un navegante europeo o algo así. En realidad, es mucho más interesante que eso. Es un pez que consigue saltar literalmente sobre el fondo. En algunos idiomas, se le llama Diablo del Mar, seguramente por su vientre endiabladamente grande. En cuanto la criatura ve una presa, le absorbe fácilmente. El objetivo puede alcanzar el tamaño del propio pescador europeo. Otra versión del origen del nombre se debe a su aspecto aterrador. Cabeza enorme, aletas enormes, cuerpo resbaladizo y repugnante como el de una rana. Y además, varias excresencias de piel por todo el cuerpo. Pero si no puede identificar al pez por estas características, puedes utilizar el siguiente consejo. Los pescadores europeos tienen una especie de caña de pescar brillantes en la cabeza. El pez ajusta su brillo estrechando o expandiendo sus partes arteriales. Con la ayuda de esta caña, el pez atrae a otros habitantes submarinos que nadan hacia la luz con esperanza e interés. En cuanto se acercan, el pescador europeo se los come. Macropigna Esta asombrosa criatura sorprende por su aspecto. El pez solo mide 15 centímetros de largo, pero solo hay que ver la cabeza transparente. A través de ella, por cierto, se pueden ver unos hermosos ojos ovalados. Sin embargo, esos no son los ojos, son cápsulas nasales. El órgano ocular del macropigna tiene una forma ovalada y se encuentra dentro de una cúpula transparente. Los ojos del pez tienen lentes de alta apertura que ayudan a percibir mejor la luz en las profundidades donde vive la criatura. Vive, por cierto, a una profundidad de 500 metros. Ahí no acaban las características de sus ojos. Imagínate, puede ver la presa delante de su propia boca. Pero sobre todo, como ya has adivinado, sorprende la cabeza transparente del pez. De hecho, esta cubierta actúa como una especie de escudo montado sobre grandes escamas detrás de la cabeza. Toda la estructura es indescriptiblemente bella y, por desgracia, frágil. Por eso, cuando estos peces fueron capturados con redes, todos salieron ya sin su escudo. Anguila pelícana Esta es una de las criaturas marinas más inusuales que a primera vista parece una anguila común y corriente. Pero lo parece hasta que la criatura abre la boca. La anguila pelícano vive a una profundidad de hasta 5.000 metros. Es en su mayoría de color oscuro y mide aproximadamente un metro y medio de longitud. Pero a estos tipos no les importan otros rasgos distintivos porque lo más destacado es siempre una enorme mandíbula inferior y una garganta alargada con una bolsa coriácea que recuerda a la bolsa agular de los pelícanos. Por la que las anguilas pelícanos recibieron su nombre. Al igual que su hermano de nombre este pez se adapta para recoger grandes volúmenes de agua en su boca y mantener allí a sus presas. Los científicos tienen una suposición interesante sobre su boca que contiene unas glándulas que segregan sustancias y digieren su presa antes de tragarla. Gusano del Diablo Y esta criatura es más que real aunque es difícil creer en su existencia a varios kilómetros de profundidad. Además no estoy hablando de un pez sino de un gusano corriente. Sin embargo probablemente me he precipitado con la palabra ordinario. Hace más de 10 años esta especie de gusano fue descubierta por un equipo que exploraba el mundo subterráneo en torno a la mina de oro de Beatrix en Sudáfrica. Allí a una profundidad de más de 3 kilómetros vivía un gusano que tenía un aspecto aterrador. Durante mucho tiempo los científicos no pudieron entender cómo podía hacerlo pero pronto llegaron a una interesante conclusión. Resultó que estos pequeños tomaron prestado el gen clave de los hongos que viven entre las raíces de las plantas. Fue esta propiedad la que permitió a los gusanos del diablo sobrevivir a altas temperaturas y presiones. Imagínate la criatura vive bajo un calor constante de más de 40 grados Celsius y con una falta total de oxígeno. Para mí es increíble. Pero no te apresures a pensar que esta araña gigante sin gracia no lo es. En las profundidades de la cuenca del Congo oculta en los lugares remotos de la selva vi una criatura de la que se habla desde hace siglos. Es un monstruo escurridizo de cuello largo, cuerpo en forma de túnel y patas cortas. Incluso en la época precolonial la gente lo mencionaba a menudo. Esta fue la primera vez que los exploradores europeos se toparon con él. De un grupo de 15 personas solo regresaron tres. Creo que se puede entender la razón de esta reducción del personal científico. Nadie iba a contar semejante horror porque de lo contrario habría ocundido el pánico y la gente se habría vuelto loca. Pero nadie podía hacer nada al respecto. No es intimidante pero poco a poco la información fue filtrando de boca en boca y finalmente dejó de ser un secreto. Hoy entre las tribus locales el extraño monstruo es conocido como Moquele Mbembe y los residentes de estas zonas no dudan de su existencia igual que nosotros no dudamos de la existencia de perros y gatos. Las observaciones de este críptido y la recopilación de información continúa hasta nuestros días lo que convierte la búsqueda de esta criatura en una de las búsquedas de criptozoológicas más apasionantes. ¿Sabes cómo se traduce el nombre de esta criatura? Significa el que detiene el flujo de los ríos. Suena muy aterrador e inusual, ¿verdad? Hoy en día no hay pruebas de la existencia de este monstruo. La única prueba son las palabras de miembros de la tribu que dicen haber visto personalmente a Mokele Mbembe. Depende de usted decidir si esto es cierto o no, pero la leyenda nació. Según esta, las tribus construyeron vallas gigantes para que el monstruo local no interfiriera en su pesca. Un día, el proceso dio sus frutos. Atraparon a Mokele Mbembe, estaba indefenso y cayó ante una gran multitud. Los aldeanos que festejaron la ocasión se alegraron mucho, tanto que devoraron al gigante entero en menos de una hora. Pero no sabían que en ese mismo momento habían firmado su propia sentencia de muerte. Resultó que la carne del monstruo estaba impregnada de veneno y cualquiera que se ataviera comerse al gigante que detenía el caudal de los ríos se iba tras él al otro mundo. Ya que hablamos de criaturas más reales, permítanme que les hable de una serpiente que se puede encontrar ahora mismo en el Congo. Sí, no es conocida por su enorme tamaño, pero eso no la hace menos peligrosa. Me refiero a la famosa Mamba Negra, una serpiente que no dispara ni un tiro de advertencia. Su tamaño suele ser de 3 metros y un kilo y medio de peso. En cuanto a su aspecto, todo el que se lo encuentra por primera vez puede hacerse una pregunta lógica. ¿De dónde es negro? Pues bien, no tendrá demasiado tiempo para pensar. La espera durará hasta que la Mamba abra la boca y le muestre una boca negra, tan negra como el alquitrán. Lo sorprendente es que con una cara tan relativamente pequeña, esta serpiente inyectará gustosamente unos 400 miligramos de dendrodotoxinas en la víctima. El efecto provocará rápidamente la parálisis del sistema respiratorio. Para que comprendas la gravedad de las intenciones de la serpiente, bastan 15 miligramos del veneno para que una persona adulta sea víctima del reptil. No en mano, los lugareños del Congo llaman a la mordedora el beso de la muerte, porque nadie puede resistirse a ella, ni siquiera a los elefantes gigantes. Y si hay un antídoto junto a la pobre persona, incluso después de una inyección instantánea, el efecto de las toxinas no desaparecerán por completo. La persona necesitará meses de rehabilitación y las consecuencias pueden acompañarla de por vida. Eso es todo, deja un like y suscríbete al canal.